Señoras y señores La música sigue Y vamos a gozar, vamos a bailar Porque el escenario Cieró para ti El Checho de la Cumbia Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Te engañaste con tus besos Y te fuiste mentiroso Traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso Traicionero Me engañaste con tus besos Y te fuiste mentiroso Traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Y ahora Goza la cumbia sabrosa Macolo Producciones Que lo dice el Checho de la Cumbia y Orquesa En el escenario Para todo guacho y todo el Perú En ese gran bontizo Felicidades La cumbia sabrosa sigue su curso Y vamos a gozar, vamos a bailar Mi pecho vencido por la vena Mis ojos no lloran jamás Mis labios resecos Mis manos no te tocarán jamás No te culpo Es mi destino Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará Y pa' que la gente goce Y la gente se vacila y se divierta En esa bonita noche Aquí es algo para todos ustedes Gente guacho Mis amigos de Manzanar Hasta el área Porto guacho Gente de la Manchurria Bonita noche De ese año El Checho de la Cumbia Creí tener la mitad perfecta En el hombre que amaba Yo en un arranque de locura Mil veces a su brazo Se me tragué Era mi agua Mi aire El calor Y también mi alimento Muchas gracias Mi felicidad Y nunca sufrimiento Hoy lo vi con ella Con la dueña de su vida ¿Qué va a hacer? A la que besía de blanco Juro a ver eterno De una herida La mitad perfecta Que él tenía de mi vida Tomándose la mano Con su esposa se marchó Yo y sufro Yo y sufro Ya no sufres Son cosas de la vida Yo y sufro Yo y sufro Cumbia sabronza ¡Epa! Para que lo goce La gente baile Y disfrute En ese gran bautizo Ay, ay, ay ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Mujeres solteras Las manos arriba Mujeres solteras Las manos arriba Mujeres solteras Las manos arriba Va, va, va Dale la vueltita Así, y dale la vueltita Así, y dale la vueltita Así, y dale la vueltita Así, 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 así Sigue la cumbia sabrosa Señoras y señores al escenario Nuestro director Coisa y Coca Y su orquaza El chacho de la cumbia Para todas las tramposas ¿Me llamas? Ahí hay una Diablo una Sola se delata Cumbia Vamos a gozar Vamos a bailar mi gente Estamos de fiesta Y aquí el escenario El chacho de la cumbia El centro de miroquía Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como no estuviste ayer Me fingiste y quise quererme tanto Tus palabras el viento se la llevó Y ahora solo quedo yo con mi llamo Por confiado en tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Tu amor es una trampa Mujer Oye Pepe Lucho Pero algún día la pagará por tramposa Algún día menos hoy Claro que sí Ahí está nuestra directora Señora Carmencita Paranita Solís Colgarillo Claro que sí La gente vive de Manzanares Está disfrutando su soltería Dice ¡Ah! Soltera por una noche ¡Vamos a la gente de Manzanares! ¡Vamos a la cumbia sanosa! Soltera solo por esta noche El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como lo estuviste ayer Me fingiste Dijiste quererme tanto Tus palabras El viento se la llevó Y ahora solo quedo yo Con mi llanto Por confiado en tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón ¡Qué bonito! ¡Bonita noche! ¡Gracias a la cumbia! ¡Hola! Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón Con cariño Para la linda gente de Manzanares ¡Oye que rico! ¡Checho de la cumbia! ¡Oye Pepe Lucho! ¡Salud, salud! ¡Salud Miguelito! ¡Tu amor es una trampa!